¡Hola mirenita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba En el video de hoy, todo lo que dibujemos haría realidad Y vamos a hacer una combinación super épica ¿Qué pasaría si dibujamos a los personajes de Intensamente 2, la película Convertidos en Smiling Critters de Poppy Playtime Chapter 3? ¿Quieres saber cómo van a quedar? Pues pégate un like, suscríbete a este canal, activa la campanita, notificaciones, notificaciones ¡Y comencemos! Ok amigos, ya estamos acá y vamos a ver qué ha dibujado la gente ¿Qué ha dibujado aquí los artistas de este juego? Dios mío, ¿qué es esto? ¿Esto es una hamburguesa? Esto es una hamburguesa amigos ¿Y esto qué es? Un mal pavisco Creo que es un mal pavisco ¿Y esto qué es esto amigos? ¿Qué es esto? ¿Un hot dog? No lo sé Y esto, no entiendo estos dibujos No entiendo estos dibujos, ¿qué está haciendo la gente? ¿Qué se está convirtiendo? ¿Qué es esto por Dios? No lo sé Pues nosotros ahora nos vamos a convertir en artistas y vamos a empezar nuestro dibujo Ok, ¿qué vamos a hacer? La primera combinación que quiero hacer es de Hoppy Hopkosh con desagrado Ya que los dos tienen el mismo color Así que vamos a ver cómo se vería desagrado y Hoppy Hopkosh combinado Ok, lo primero que tendríamos que hacer para ver este cambio Esta transformación es dibujar los ojos como lo de los Smiling Critters Pues los ojos de los Smiling Critters son como así Ok, ok, ya no tendrían ojos de colores de su emoción Sino que tendrían los ojos así chicos Todos negritos así amigos Ok, perfecto Ahora con el color blanco le vamos a colocar así Uno y dos Yo creo que así ya está súper bien Ahora con el mismo negro le bajamos el grosor y le vamos a hacer unas secas amigos Ok, unas secas por aquí y unas secas por acá Perfecto Y aparte le vamos a colocar pestañitas Recuerden que desagrado es toda Flow Coquette Ok, le colocamos estas pestañitas Perfecto Ahora, ¿qué vendría? Vendría la boca chicos, la boca Pero la boca necesitamos un grosor más grande Y le vamos a hacer esta boca así amigos Le vamos a hacer esta boca así Yo creería que así está perfecta Así es como ustedes la ven Yo creo que queda épica Ahora con el color rosa le vamos a hacer así O podría ser el color rojo Podríamos dibujarle acá Para dibujarle su lengua Y luego con el color negro nuevamente Le hacemos aquí la rayita de la lengua Yo creo que así quedaría súper bien Así va quedando épico Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujarle su cara Pero su cara está un poco complicada Ok, su cara, Dios mío Creo que podríamos hacer Aquí vamos a dibujar su cara, acá Perfecto Perfecto Y luego dibujamos aquí esta parte de acá Así son los Smiling Critter casi siempre Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar todo esto Voy a borrar todo esto Y ahora voy a hacerle nuevamente los ojos Esto parece una rana amigos Esto parece una rana Pero espérense, espérense Confían en el proceso Ok, perfecto Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con un color verde un poquito más oscuro Vamos a hacerle el cabello Que el cabello vendría siendo así Y vendría hasta acá abajo Y así, así sería su cabello El cabello de desagrado Ok, perfecto Vamos a pintar el cabello acá Este de acá Iría como igual Pero este sería como así Algo así sería desagrado Recuerden que nos falta Para que se vea un poquito más real Nos faltan aquí Las pestañas que van como así Y nos faltan Las pestañas acá Y las cejas también Ok, así se está apareciendo Un poco más Está quedando súper épico Ya van a ver Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Con el color rosa Vamos a hacerle la parte de su cuello Que es como acá Ok, perfecto Le dibujamos acá Vendría nuevamente su outfit Pero su outfit es así Ok, como así Yo lo voy a hacer todo pequeñito Y aquí vendría como un vestido Entonces este vestido lo ponemos así Y lo pintamos Ok, ¿me está gustando? No me está disgustando para nada Dibujamos así Y ahora le hacemos los bracitos Los bracitos tienen que venir de acá Y cierran acá Perfecto Aquí le hacemos los bracitos a esta chica A desagrado Y le hacemos el otro bracito igual acá Nos faltaría aquí como una correa Que vendría siendo así Luego con un verde más claro Vamos a hacerle la hebilla a esta correa Sería así Y le haríamos como texturas A esta ropa, amigos Le haríamos texturas Le haríamos así texturas, amigos Para que se vea un poco más como El personaje que estamos haciendo Desagrado en forma Smiling Critter Ok, me está gustando un montón Ahora, vamos a hacer Todos los trazos Para que se vea mucho mejor Entonces vamos a empezar Con la cara Vamos a hacer toda la cara Aquí está La carilla, amigos Le damos aquí la cara Luego hacemos esto La hebilla muy importante Y creería yo que lo que nos faltaría Sería el cabello Entonces vamos a hacerle la magia al cabello Que es creo que lo que nos va a dar El toque final Aquí le bajamos esto Y por aquí abajo Tiene como unos pelitos así Perfecto Esto, amigos Esto sería desagrado En versión Smiling Critter Voy a aplicarla, amigos Voy a aplicarla Y ustedes me van a decir Cuántos puntos le dan Dios mío Esto me gustó Esta combinación me gustó realmente Vean esto Me encantó esta combinación Parece una tortuga ninja Ok, amigos Vamos con otra combinación Vamos ahora a hacer Una que me gusta bastante Que vamos a combinar ahora Vamos a restablecer lienzo Y vamos a combinar ahora A Bobby Bearcock Con ira Ya que los dos representan El color rojo Ok, ¿Cómo vamos a empezar Con esto? Ok, lo primero que le vamos a quitar A el oso Bobby Bearcock Sería su Sus orejas Entonces vamos a hacerle La parte de la cabeza acá Perfecto Y la parte de Donde va la cara acá Y ya tenemos la forma De la cara Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos ojos Color negro Pero un poquito más con ira Ok, perfecto Más como cuadraditos Yo creería que cuadraditos Quedan muy bien Entonces Ahora nos falta El color blanco acá Perfecto Para que parezca más Un Smiling Critter Y ahora una súper sonrisa Una sonrisa como malvada ¿No? Una sonrisa malvada Perfecto Yo creería que esta sonrisa De acá Está épica Se ve como Un Smiling Critter malvado Y nos faltaría la parte De la lengua Que iría como acá ¿No? La lengüita iría aquí Perfecto Ahora nos queda Hacer esto Que me cuesta un poco Es hacerle el traje Entonces vamos a hacerle El traje Lo primero que es Como una corbata acá Eso viene un hombro acá Perfecto Recuerden que él tiene Como un traje de empresario Le traemos el hombro acá El otro hombro Una vez vamos a cerrarle La cara Para que se vaya viendo Muy épico Con el color rojo Vamos a hacerle El cruce de las manos Que es como así Y por acá abajo Seguimos con la ropa Entonces sería algo así Luego vendría Su pantalón Que sería como un marrón Oscuro Algo así Vamos a hacerle Su correa Y luego sus pantalones acá Y yo creo que listo A ver Nos faltaría aquí Un color amarillo Para la corbata Acá abajo Acá abajo Como que haría punta Así Para que se vea Como una corbata Esto iría todo de rojo Y de igual manera Le pondríamos acá Trazos para que se vea Que es Los brazos Le ponemos amarilla También levilla Aquí le hacemos Los pantalones Dios mío Así sería ira Pero si fuera Smiling Critter Vamos a aplicarla Y vamos a ver Que tal amigos Esta me gusta Esta me gusta Me gustó la ira Me gustó la ira Que produce al dibujar esto Más ira Que este dibujo Que es esto Este dibujo Si se hizo con ira De verdad Que locura amigos Ok Ahora vamos con otro Smiling Critter Vamos a darle Con ansiedad amigos Ansiedad Con que Smiling Critter Podría combinarse Creo que con ninguno Pero de igual manera Vamos a convertirlo En un Smiling Critter Vamos a restablecerle Vamos a buscar el color naranja Lo primero que vamos a hacer Obviamente es La forma de su cara Que sería como así Un poquito más delgada Y de igual manera así Ok Creería yo que así está súper Esto está súper fácil Realmente hacer los Smiling Critter En versión Intensamente Creo que es una de las cosas Más fácil que he hecho Está incluso más fácil Que hacer Los personajes como tal Ok Vamos a hacerle los dientes Ansiedad Que los tiene bien feos Bien separados Poco a poco se va a aparecer Ansiedad Ok Creo que tiene la boca Muy abierta Pero bueno No importa Tiene hambre Esta boca de acá No la tenía que hacer Pero bueno Ya la hice Entonces le vamos a hacer La lengua que va Perfecto Ahora le vamos a hacer Unos ojos enormes Que serían estos de acá Dios mío Pero voy a hacer Los más grandes todavía Así Yo creo que así queda épico Wow Está increíble Ok Perfecto Ahora ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría como los cabellos ¿No? Entonces Vamos a hacer los cabellos Así súper locos Pues así Lo estoy haciendo Y me está gustando Ok Perfecto Ahora le vamos a hacer Los ojos acá Perfectísimo Y vamos a hacerle El trazo a este rostro Ok Les digo la verdad Me está gustando el resultado Vean esto Parece Una cosa rara Pero se ve muy bien Ok Ahora Con un poquito de marrón Vamos a hacerle Las cejas Que están acá Una ceja por aquí Y una ceja por allá Perfecto Ahora vamos a hacerle El traje Que el traje Es como Naranja Pero un poquito más Oscuro Yo creo que este está bien Por acá Entonces vamos a hacerle El suéter Que iría un brazo aquí Un brazo por acá Y aquí Así irían sus pies Uno por aquí Uno por allá Y sus zapatos Ah bueno Esto iría marrón Amigos Esto iría así De color marrón Pantalón Marrón pantalón Ese color está épico Marrón pantalón Y yo creo que el suéter Quedaría muy bien así Recuerden que es un suéter De rayas Y con esto Le vamos a hacer Los zapatitos A nuestra amiga Ansiedad Pero que Que calza Ansiedad No lo sé Calza mucho pie Ok Le vamos a hacer Como las manitos Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Le hacemos el dibujo acá Para acá también Uno Dos Tres Cuatro Esta mano está súper rara Pero bueno Así va quedando Nuestra amiga Ansiedad En Smiling Ahora necesitamos Con una raya Todo esto Entonces vamos a hacerle así 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 Y así Entonces ahora le vamos a hacer Todos los trazos Vamos a hacerle los trazos A nuestra amiga Ansiedad Versión Smiling ¿Cuál versión de Intensamente te gusta más En Smiling Hasta los momentos A mí me ha gustado más La ira amigos Es el que me ha gustado más Pero cuál es el que te ha gustado más a ti Quiero que me dejes saber En los comentarios Vamos a colocarle los zapatitos Y le colocamos así Las trenzas Igual Esos zapatitos De verdad están muy feos Pero bueno Las trenzas Y luego acá Perfecto Así quedó nuestra amiga Ansiedad La aplicamos amigos Este Oh Este me está gustando mucho Este me está gustando un montón Me está gustando un montón De verdad Que locura De verdad Que épico Me encanta Ok Ahora nos vamos con el último Que sería Nada más y nada menos Que combinar Bobby Bearcook Con Envidia Entonces vamos a ver Que podremos hacer Lo primero que voy a hacer Es hacer un círculo así Porque nuestra amiga Envidia Es cabezona amigos Hay que hacerle una cabezota así Pero Con el cuerpo Pequeñito amigos Entonces le hacemos El cabello Que es así Como así amigos Y ahora le vamos a hacer Con color morado Puede ser este morado de acá Su vestido Que es como así Entonces le hacemos así Como en forma de triángulo Le hacemos sus piecitos Que son como unas medias rojas Y sus zapaticos son De color de su piel Pero así Así es envidia amigos Así es envidia Entonces Que vamos a hacer A envidia le vamos a hacer Nuevamente ojos Le vamos a hacer unos ojos acá Otro ojo acá Perfecto Ahora le vamos a colocar Los ojitos blancos Y nuevamente le vamos a hacer Una sonrisa super grande Así sería envidia Oh my god Me está gustando Y con puntitos amarillos En su vestido Entonces vamos a colocarle Puntillitos amarillos En su vestido Perfecto Ahora lo que tenemos que hacer Es hacerle como que El cabello Así Esto como que lo más complicado Pero bueno Es lo que va a hacer Que se vea como envidia Esta envidia está muy fea De verdad Esta envidia está super fea Entonces le colocamos aquí Ella tiene el cabello así Y le colocamos una por acá Dios mío Que cabello más horrible Le colocamos por acá Acá Dios mío De verdad Es decir que se convirtió En un smiling creature Pero espantoso Ok Le colocamos acá Y luego le colocamos Con estas de acá Le colocamos como una así Le colocamos las otras por acá Así está quedando Que horrible Le colocamos esto aquí Perfecto Bajamos acá Y le cerramos todo Le ponemos también Cerrado los zapatitos Creo que ya amigos Vamos a ver Cómo se ve este envidia Pero hasta lo que te digo Me gustó mucho más Me gustó Ansiedad Yo creo que ganó Pero quiero que me dejes Saber en los comentarios Cuál fue tu personaje De Intensamente 2 La película Fue bonito Disfrazado De Smiling Critter Y bueno Miradito Brotanera Hasta aquí el video Espero que te haya gustado Déjame saber en los comentarios Que te pareció Chaito Chaito Dijo Monchito Adiós Adiós ¡Gracias por ver!